Hugo Gavino Salazar, que en paz descanse, uno de los atletas huancainos más destacados con grandes hazañas deportivas a nivel nacional e internacional, ganador de las tres primeras ediciones de 1984 a 1986, fue artífice para que la Maratón de los Andes continuara. Al haber quedado suspendida en 1992, como regidor de Huancayo solicitó e hizo el seguimiento para que la municipalidad sea la responsable de su organización con aprobación del Consejo Municipal a partir de 1993. Es así que el alcalde provincial, Carlos Cris Peleresma, remarcó que por este motivo se tomó la decisión política de que la presente edición lleve el nombre de tan importante Valor Huancayo, icono del atletismo huancaino, Hugo Gavino Salazar. En esta oportunidad hacer el lanzamiento de la edición número 36 y que lleva un nombre de una persona que ha dejado un legado, ha dejado ejemplo de vida, de entrega, de disciplina, de amor a su tierra. Don Hugo Gavino Salazar, es por eso que hemos tomado esa decisión de que esta edición de la Maratón de los Andes lleve su nombre. Y no solamente será esta edición. Durante la reunión con la prensa, las autoridades municipales le rindieron un homenaje al atleta huancaino, además de entregar un cuadro a su esposa como parte de un reconocimiento por sus logros deportivos alcanzados a favor del fondismo de la región Junín. Es un justo homenaje, lo acabas de mencionar. Es un reconocimiento a todo el esfuerzo que Hugo desplegó para que esta Maratón sea internacional y se convierta en patrimonio de nuestra localidad. Siempre pregando por el deporte, siempre preocupado de que hayan más maratonistas que representen al Perú y que siempre dejen en alto el nombre de Huancayo y el nombre de Perú. Mi mensaje sería de que pues practiquen deporte. Estamos saliendo ahora de esta etapa de pandemia y creo que la única forma de mejorar nuestra calidad de vida o una de las formas de mejorar nuestra calidad de vida es practicando deporte y Huancayo es propicio para hacer el atletismo. Sí, pedirles de manera encarecida a todos los empresarios de que el fútbol no es el único deporte. El atletismo es un deporte bastante noble y sí nos ha dado muchas satisfacciones, nos ha dado mucha prestancia sobre todo Huancayo. Entonces pedirles que aporten con un granito de arena y nuevamente así reflotar lo que ha sido Huancayo a nivel de las pruebas de medio fondo y fondo. La edad que lo hubo y lo venimos avanzar en plena competencia. Esa foto nos la hemos recatado gracias a los policiales, lo hubo y lo venimos. Y precisamente también hoy, nuestro atletico inicial de Huancayo... ¡Gracias!